¡Venga campeón! ¡Muy bien! ¡Venga a tope! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! Ha sobrado, ¡Mira arriba, que viene aquí! ¡Mira arriba, la cima y la cima y la cima. Muy bien, muy bien, campeón, mira a Dante. Mirar, 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 como va en el solo la bici, fantástico. Muy bien, Pau. Muy bien, campeón.